Yomairis Cabrera de 18 años se encuentra detenida en la unidad de atención a la violencia de género e intrafamiliar desde donde será remitida a un tribunal ordinario para enfrentar cargos por abuso psicológico en perjuicio de su hija de 4 años de edad La indignación se hizo colectiva en las redes con quienes reprocharon la dolorosa imagen en donde la niña sumerge su cabeza en el inodoro Su familia minimiza el hecho porque dicen que la madre no aparece en la imagen Pero que ella no hizo nada, fue la niña porque yo miré el video y yo soy su abuela y la adoro Ellos están poniendo la cosa más grande No, ni siquiera sale la cara de ella, la foto que tienen de ella está montada No sale ella haciéndole nada a la niña, ahora sí veo a la niña en el toilet, pero sola, nadie le está haciendo fuerza La madre de Yomairis Cabrera, quien llegó la madrugada de este jueves desde Estados Unidos Tras enterarse de la situación, aseguró que su hija padece una condición mental Que habría degenerado de un accidente de tránsito que sufrió siendo menor Ese problema que tiene mi hija, que tiene ahora mismo problemas mentales Fue él, Johanse, quien me le hizo eso a mi hija en un motor Que tiene la cosa bandida de ahí hasta ahí Que yo he gastado lo que ustedes no se imaginan Entonces todo eso viene porque ella no quiere mantener la niña La mujer habría reaccionado abusando de su hija en supuesta represalia Porque el padre con quien discutía a través de una videollamada Se negaba a pagar por su manutención El hecho ocurrió en el hoyo de Fenelón del sector Nivaje En Santiago, Yomaira del Rosario, formativos Teleantillas